Y ahora, ¿qué creen? Resulta que Potro le enseña a Agus, perdón, al revés, Agus le enseña a Potro cómo va a nominar con una tabla que contiene la foto de los participantes y con frijoles. ¿Cómo quieren ver cómo es este gomito? Está penado, pero... Pero pues también ya con mi teléfono a gritar lo de los colores. Es que todavía no acabamos, muchachos, vamos empezando. Vamos a verlo. ¡Ay, caramba! En realidad es así, mira. Siete contra siete. Pero hay uno que está a jugar del otro lado, y de nuestros dos que juegan del otro lado. Y te da una idea, a ver, ¿sabes a ver, Adrián? Pero... Sí, sí los detectaron. La verdad, pero sí existe, claro. Y miramos de que justamente en la temporada pasada sí les detectaron, sí les hicieron sanción. Pero ahorita no. Parece ser que está copiando varias estrategias de la pasada, muchachos. Pero te voy a decir una cosa, me llama la atención de que ellos ya están comploteando y chucuchicheando y no les dicen nada a la jefa. La vez pasada sí les decía, dejen de complotear, no sé qué. Y ahorita como que tienen mucha rienda suelta. Los metían a la casa, les ponían música y demás. Pero es que justo hablando de la jefa, la productora de la casa... Oigan, perdón, la gente cree que estoy loca, pero es que dice la jefa, nuestra jefa dice, la jefa está muy permisiva y yo le digo, sí, o sea, le estoy contestando de que es verdad. O sea, ella también tiene que ser muy permisiva.